Periodismo de datos. Sigue el rastro de la comida. Media Lab Prado. Yo soy Adolfo Antón Bravo, soy doctor en Ciencias de la Información. Soy el responsable del Laboratorio de Datos Abiertos y Transparencia de Media Lab Prado. El taller de periodismo de datos se inicia como una de las actividades que pretenden poner en juego el periodismo de datos en España, dado que este grupo promotor ve que internacionalmente, en el Guardian, en el Washington Post, en el New York Times, pues se están haciendo cosas muy chulas y aquí no se está haciendo nada. Y bueno, ya surge ahí como una cierta rutina anual, que es hacer esta organización desde, pues como una de las actividades de la Open Knowledge Foundation y de Media Lab Prado. Lo que sí que, bueno, es reseñable este año, pues es que la temática es la alimentación. Pues para mí desde cualquier tema se pueden abordar cuestiones generales que afectan a la sociedad, ¿no? Y el periodismo, pues lo que busca es narrar o contar historias que nos afectan a todos, de las que igual no somos conscientes o de las que igual no tenemos conocimiento, porque ocurren al vecino o ocurren al vecino del vecino. Y entonces, desde la alimentación y además con el paraguas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues hay un marco conceptual y un marco de acción donde, junto con el periodismo de datos, se me ocurre la metáfora esta del follow the food, sigue el rastro de la comida, en cuanto que en periodismo es muy utilizada la de sigue el rastro del dinero, si quieres saber qué es lo que está pasando, ¿no? Y cuáles son, qué es lo que hay detrás de una decisión u otra que nos afecta cotidianamente, ¿no? Si sigue el rastro de la comida sería, pues, un poco lo mismo, ¿no? Si quieres saber por qué comemos esto, por qué estamos invirtiendo en estos alimentos o desarrollando estas tecnologías o tratando a los animales o las plantas o el territorio o la población de esta manera, igual es porque hay unos intereses económicos o unos intereses políticos o unos intereses, al fin y al cabo, detrás, que están ocultos y quizás siguiendo ese rastro podemos saber más. Ismael Lafría, por ejemplo, que es un periodista, estuvo en La Vanguardia, pues, siempre ha estado muy atento al New York Times y observa cómo se ha movido el medio y tal. Una cuestión básica es que tiene que haber equipo, tiene que haber gente que sepa. Y aquí no es que no haya gente que sepa, pero a la gente que hay que sabe, pues, no le ponen a hacer eso, ¿no? Y esas cosas se tienen que preparar con tiempo, ¿no? No puede ser que te levantes un día y digas, ah, que son las elecciones en España, pues, vamos a hacer un gráfico. Lo importante es la narración, o sea, es... Otra cosa es que sea una narración basada en datos, que sea una narración acompañada de datos, que sea una narración visual basada en datos, pero tiene que haber narración. O sea, que con un gráfico consigas una narración interesante, pues, aquí, eso, se han dado varios talleres o ejemplos de cosas, pero normalmente acompañan a un texto, ¿no? Siempre va a haber un texto, eso no se quita. O sea, los datos es una forma de, bueno, de tener más, digamos, antes hablabas de eso, del periodismo de declaraciones o tal. Pues eso, todo eso se contrasta, ¿no? Y, hombre, una declaración en un momento dado puede ser interesante. Lo que no puede ser es que todo el rato sea fulanito dice A y fulanita dice B, ¿no? Y entonces, pues, como el otro día Antonio Rubio, de unidad editorial, que decía, el periodismo no es decir uno dice que llueve y otro dice que hace sol, sino abrir la puñetera ventana y ver si está lloviendo o si hace sol, ¿sabes? Y decir, esta persona es la que tiene razón, ¿no? Entonces, bueno, aquí los datos, si no nos quedan la razón, pero bueno, aportan mucho. El equipo tiene una gran calidad y son algunos, pues, figuras mundiales del mundo del periodismo de datos y de la visualización y yo creo que lo vamos a flipar. Soy Raúl Camañas, infografista en La Vanguardia y, nada, soy mentor aquí en el Media Lab. Estamos con proyectos de la alimentación. Yo creo que fue en torno al 2006-2007 que con esto del Big Data se empezó a poner de moda la visualización, los diseñadores, artistas, entonces se empezó a brillar la estética, digamos, de la infografía y, sobre todo, de la visualización de datos. Se potenció muchísimo por ahí y es una cosa que ha tenido mucho éxito. Primero, yo diría que a nivel estético llama mucho la atención, pero que está teniendo un calado cada vez más, por ejemplo, como se refleja aquí en este taller, en la capacidad que tiene la infografía y la visualización de datos como una parte más de la infografía para explicar y desentrañar la información. Yo creo que se ve cada vez más como en los medios de comunicación, incluso los infografistas empiezan a tener en medios digitales, sobre todo, un protagonismo más allá del propio infografista. Empiezan a ser periodistas que escriben parte del texto o el texto completamente, llevan a cabo toda la investigación, realizanla y con su visión y su capacidad para explicar las cosas de forma visual y hacer que subyazca lo que a priori nadie veía. Yo creo que también desde las direcciones de los diarios se está viendo que es de una gran utilidad que está aportando otro tipo de reportajes de muchísimo valor. Y por ahí es el... ya pasa en Estados Unidos, que llevan un poco la delantera, pero yo creo que aquí en España, con un poco de suerte, si se apoya desde las direcciones y tal de los diarios, aquí en España hay mucho potencial. Aquí Collán era en el español, si no me equivoco, luego eso fue al país, y Daniel Grasso en el confidencial y ahora en el país. Son muy conocidos por ser unos analistas políticos que explican las cosas como nadie lo hace, y utilizando técnicas que tienen que ver con la estadística que otros periodistas no conocen. Para nosotros lo que sustenta en nuestro trabajo, al fin y al cabo, es el rigor y en una infografía, más que en otros, diría, de perfil periodístico, por ejemplo, escribir un texto, que puedes darle unas vueltas, puedes no decir unas cosas, omitir otras, puedes jugar con esto, la infografía muchas veces se basa de alguna manera en hechos, y los datos se manejan como hechos, y eso hace que haya más credibilidad en ese sentido. Hice una charla el martes con Samuel Granados, la hicimos conjunta, en la que lo que explicábamos era un poco cómo se puede mentir también con la infografía, y Samuel le estuvo explicando y enseñando trucos de cómo se puede, o sea, trucos sin mentir, cómo se puede alterar lo que se percibe. A veces cuando, si no pones bien la escala, digamos, o estiras demasiado la gráfica, la estiras de forma vertical, se radicaliza mucho esos resultados, o una diagonal se puede convertir en algo en picado, o si lo achatas mucho, se puede convertir casi en una horizontal, con lo cual casi no se aprecia la diferencia. Entonces existen trucos o malas prácticas que te pueden llevar a equívoco. Entonces, nosotros lo que defendemos también, más allá de la visualización de datos y de ese rigor, es contextualizar, lo importante que es contextualizar. Periodismo de datos Media Lab Soy Lázaro Gamio, trabajo como el editor de visuales en Axios, en Washington D.C., en los Estados Unidos, y fui invitado como mentor para este taller de Media Lab. Está Chaquín, Chaquín Heves, no me sé el nombre completo, pero Mónica Olmano, de Washington Post, estuvo Samuel Granados, estuvo Álvaro Badiño, sabes, varia gente, es bien montado esto. Bueno, honestamente, de la infografía, hubo una época como en los 90 y como al empezar del milenio, que todo lo bueno estaba en España, y los Estados Unidos se los robó a todo el mundo. Entonces importamos todos los genes de la infografía de España, y así como se desarrolló la disciplina en los Estados Unidos. En los Estados Unidos existe como un grupo de españoles, en realidad todos son españoles que trabajaban en el New York Times, trabajan todavía en National Geographic, y son gente como luminarios en la infografía. Fernando Batista, por ejemplo, que trabaja en National Geographic, es como un genio de la infografía, como clásica, ¿no? Es como una mafia de infografías. La visualización de datos, intrínseicamente, tiene como un aspecto de ser verdad automáticamente, porque es una disciplina, es un arte como bien exacto, ¿no? Entonces el infografista tiene una responsabilidad muy grande de tratar eso con respeto, porque un lector ve un gráfico y no piensa dos veces si es verdad o si es mentira, ¿no? Y lo que no estás enseñando. Algunas veces lo más importante no es lo que enseñas en el gráfico, pero lo que dejaste afuera. Hola, soy Alba Corral, y soy programadora, coder y artista visual. Y he venido en condición de mentora con estas dos disciplinas. Estoy bastante en la parte técnica, porque hay bastantes periodistas, pero bueno, la cosa de ya luego aglutinar toda la información en una web, o en una visualización, o en un mapa, pues estoy ayudando en todas estas cosas. Y también yo creo que en este proceso de cuando, que yo le llamo un poco el proceso del ajedrez, que te metes en una jugada y vas y ves que al final esa jugada, bueno, pues espera. A lo mejor hay una visión general y puedes tirar por varias, ¿no? Sí, sí. Y entonces, tener que decidir también, ¿no? ¿Cuál puede ser la más rápida o la más eficaz para el tiempo que se tiene y para lo que se tiene que presentar? Yo, a ver, del mundo redacción, yo vengo de otro mundo que también está muy bien esta mezcla, ¿no?, de disciplinas que se hacen, estos encuentros. Entonces, para mí lo primero es lo visual. Entonces, es como que lo hago al revés, a lo mejor, ¿no? Creo que hay que inculcar, ¿no?, a las personas que utilizan todos estos datos y estas investigaciones y estas maneras de contar historias que, bueno, que por los ojos es lo primero que nos va a entrar. Es muy bueno saber que los datos no los tenemos, que pensamos que nosotros como consumidores o como investigadores vamos a tener esos datos ahí, como que Internet es muy libre y que todos, que en este mar de datos, pues hay datos que no están y que se esconden de manera, bueno, bastante interesada. Y también lo que me ha gustado es que también este tipo de propuestas a mí también me repercuten y se me ocurren muchas ideas que puedo hacer. Voy a poner la cantidad de petróleo que gasto por los viajes porque a veces los artistas tenemos que viajar mucho fuera y como ese dato lo tengo no tengo que pedirlo hay datos que podemos tener y entonces eso está muy bien. Creo, ¿no? Un modelo de avión kilómetros y los bolos que he tenido durante el año pues entonces eso como basado en un proyecto que han hecho aquí de convertir el petróleo en alimento en petróleo Periodismo de datos sigue el rastro de la comida Media Lab Pues soy Luisa Martínez y colaboro en el taller de Periodismo de datos de Media Lab 2019 y formo parte del equipo Dressing Foods que es un proyecto que intenta rastrear los alimentos y dónde proceden para saber qué impacto tiene su producción su distribución y consumo en el medio ambiente La primera entrega que haremos es sobre el aguacate entonces intentaremos investigar y mostrar qué pasa cuando nosotros decidimos hacernos un guacamole por ejemplo y utilizar un aguacate qué impacto tiene la naturaleza Pues mira lo que pasa cuando consumimos un aguacate específicamente es que primero estamos dañando a países sudamericanos porque son los primeros a los cuales España por ejemplo compra aguacate pero claro la producción de estos productos del aguacate en específico requiere de una gran cantidad de agua para poder crecer y para poder producirse y esto está haciendo como actualmente por ejemplo la prensa la llama dolor verde esto hace que en aquellos países como es México donde se encuentra uno de los estados que mayor exporta Michoacán se llama el estado que mayor exporta aguacate pues por ejemplo se están desforestando bosques para plantar y cultivar el aguacate tú de manera indirecta estás apoyando un tipo de producción masivo de aguacate que hace que haya zonas desérticas en determinados países de Latinoamérica como o sobreexplotadas como en México o en Chile nosotros hemos llegado a esta idea en específico porque porque nos hemos dado cuenta primero hicimos una búsqueda por diferentes productos frutas vegetales para ver cuál de ellos por ejemplo tenía mayor impacto en la sociedad y bueno nos dimos cuenta que el aguacate por ejemplo en Google Trends en menos de dos meses hay seis mil en Google News perdón hay seis mil artículos publicados sobre el aguacate en España tan solo es decir que sí que hay un interés por los medios de comunicación para hablar sobre el aguacate y entonces a partir de ahí hemos seguido el rastro de esto en cuanto a indicadores específicos como los kilómetros que se hace un aguacate para venir desde Chile hasta o desde México hasta España y como también a su vez España importa aguacate a diferentes países europeos Francia principalmente y evidentemente todo producto que consumas tiene un impacto pero el impacto que tienen determinados productos es mayor que otros como la carne por ejemplo que también consume para poder ser producida consume una gran cantidad de agua bueno yo soy Celsa Díaz y bueno soy Data Scientist y en este proyecto estoy trabajando como la coordinadora del proyecto de Food in Kilometers Food in Kilometers es un proyecto que tiene como principal idea darle a los ciudadanos una herramienta para que puedan hacer la lista de la compra y a la hora de elegir los productos tengan en cuenta además del precio la cantidad de kilómetros desde el origen hasta su código postal o la dirección de su casa pues el problema es que bueno a la gente le cuesta mucho pues básicamente encontrar la información acerca de dónde vienen los productos decidir cuáles son los productos más locales y cuáles no porque siempre que vas al supermercado tienes que mirar las etiquetas y es algo que es bastante desagradable y es un esfuerzo bastante grande y es curioso que no existen herramientas fáciles de utilizar con una interfaz bastante fácil para poder acceder a esta información de manera rápida y ya ir directamente al supermercado buscar las marcas que tú sabes que para ese tipo de producto te ofrecen son más locales lo primero es fue bueno discutir con Pablo Salalei que también es el coordinador él está haciendo un doctorado en agroecología entonces él es el experto en el tema y bueno pues era plantear cuál es el problema que puede tener los ciudadanos en este campo y entonces bueno pues yo como tenía la perspectiva de datos pues fue buscar datos buscar bases de datos que uno podría utilizar para conseguir esta información y calcular el kilometraje de una manera sencilla bueno llegamos a la conclusión de que lo más sencillo era básicamente sacar los datos de cualquier supermercado online y a partir de la información que ellos ponen online pues scrapearla a través de una técnica que se llama web scrapping y bueno guardar esa información y en función de la localización del usuario pues calcular los kilómetros el punto de vista periodístico fue el que nos ayudó a contar una historia porque nosotros planteamos como una herramienta y también es necesario para el ciudadano que sepa qué es lo que está pasando porque esto es útil y qué historia se puede contar para que lo entiendan y entonces pues bueno pues ha habido un equipo de periodistas ha habido un equipo también de especialistas ingenieros agrónomos y la parte técnica que somos David y yo y bueno pues básicamente lo que hemos hecho ha sido pues primero sacar los datos y montar lo que es la base de datos y cómo interaccionaría con una interfaz web y al mismo tiempo pues interaccionar con los periodistas y darle preguntar cómo se podría contar una historia con un caso concreto que en este caso va a ser el garbanzo pues del garbanzo es curioso porque el garbanzo es un producto que se produce aquí en España y que se puede guardar pero resulta que bueno pues se empieza a importar bastante de países como México o como Estados Unidos o Canadá entonces es como un poco una contradicción ¿no? porque vas a tener porque allí es más barato producirlo porque los trabajadores son más baratos o cuál es la razón por la cual tendrías que tú estar trayendo un producto que se produce aquí y además se puede guardar por años ¿no? Sí, sí y entonces es un caso perfecto para explicar pues que como de malo puede ser para la producción local o para el comercio local que se empiecen a traer productos más allá del coste en efecto invernadero en CO2 del efecto que tiene la economía nacional en este caso o local media lab media lab que se hangelar entre comillas, digamos, en un plato, por ejemplo, de menestra de verduras. La menestra es un plato de comida típica con producto local y de temporada, pero cada vez hay más conservas, por ejemplo, de espárragos y de alcachofas, que en lugar de estar en Navarra, proceden de China y de Perú. Queríamos ver cuál es el gasto de combustible en el transporte de esos productos, para también concienciar un poco a la gente en el daño que hacemos al planeta, no solo utilizando una energía no renovable y que se va a gastar dentro de nada, sino también, esto ya cuando amplifiquemos un poco el proyecto, cómo afecta al medioambiente también de cada país. El hecho de mirar el combustible que gastamos es eso, es un poco para ver y potenciar, o sea, hacernos ver al consumidor lo importante que es el producto local, porque ya no es solo bio, porque bio las leyes y las normativas lo que contemplan es el cultivo, porque hemos detectado en supermercados, hemos estado haciendo una búsqueda en supermercados de productos, tenemos judías bio que traen desde Madagascar, entonces ya veremos lo bio y eco que podemos ser, lo eco-friendly con el planeta, cero. Entonces, pues vamos a intentar ser conscientes de todo eso y de los problemas que nuestras decisiones alimentarias pueden tener sobre el planeta y del planeta también en las personas, al final nos estamos cargando nuestros recursos naturales y estamos igual llevando enfermedades o provocando enfermedades en zonas que no las tenían. Estamos sobresaturando la tierra, no le damos tiempo para descansar y además quizás vamos a países donde se puede producir y no hay una legislación muy severa respecto a pesticidas o lo que sea y eso también repercute negativamente no solo en la tierra, sino en la salud de la población que vive cerca de esos campos de cultivo. Y me ha sorprendido mucho la cifra que importamos de alcachofas o por ejemplo, pimiento del piquillo, que tú automáticamente... Yo, bueno, también soy navarra, entonces pienso automáticamente pimiento del piquillo de Navarra. Perú importa el 90% de la producción de pimiento del piquillo de Perú, se exporta de Perú a España. Para visualizar un poco el impacto del petróleo en la comida, creemos que hemos trajado más el campo visual y estético. Hemos elegido ciertos alimentos para un menú, un plato típico, y hemos fabricado un petróleo falso con miel y tinta de calamar que luego hemos ido esparciendo sobre el plato para que veamos que esa comida que traemos de otros países está contaminada de petróleo, no como químico, sino en el transporte, para que así visualmente creo que cuando golpeamos de manera visual a la gente es cuando se da cuenta de esas cosas. Periodismo de datos. Sigue el rastro de la comida. Soy Diego Andrés Ramírez Aragón, soy el coordinador del equipo de la semilla al plato, que se enmarca dentro del proyecto Soy de Temporada. La idea del proyecto es mostrar la huella ambiental y económica desde un producto, desde la semilla hasta que lo llevamos al plato, comparando los medios de producción local y de temporada contra la industria alimenticia. Bueno, nosotros llevamos varios años fomentando el consumo de temporada y poder mostrar que el consumo de temporada tiene menos impactos ecológicos y también económicos, nos parece una forma adicional de enfatizar sobre este tema, sobre la importancia de consumir cosas que son, productos que son de temporada, en lugar de continuar como consumiendo lo que la industria alimenticia nos da, que es mal para el medio ambiente y pues en algunos casos también puede llegar a ser malo para la salud inclusiva. Sí, bueno, partimos para analizar tres productos, la naranja, el tomate y la patata, y buscamos los diferentes datos de huella ecológica en términos de emisiones de CO2 y consumo de agua, y basados en esto estamos creando unas fichas que muestran esa información de una manera amigable para que alguien que esté interesado en el tema pues vaya y como que vea la realidad. Escogimos esos productos porque son consumidos bastante en España y creemos que, bueno, en realidad es un punto de partida para seguir analizando otros productos con la misma metodología. Nosotros estamos trabajando en el proyecto de comedores escolares, somos principalmente tres asociaciones que hemos empujado con este proyecto, somos del campo al cole, carro de combate y C-Overlife. Se trata de traducir de una manera visual y tirando de datos que ya teníamos un informe que habíamos elaborado hace un año aproximadamente y lo que estamos intentando es darle una nueva vida a ese informe que se había quedado en un formato muy clásico, muy ortodoxo, de texto y gráficos muy planitos, de tablas de Excel y poco más, y queremos relanzarlo y resucitarlo para que tenga un poquito más de difusión. Así que lo que hemos decidido después de meditarlo un poco es elaborar, por un lado, una estrategia de redes sociales con algunos materiales gráficos extraídos de estos datos y, por otro lado, parece que vamos a terminar de elaborar una especie de póster, un cartel, con unos diseñadores que nos acompañan para distribuirlo en colegios o en asociaciones de padres y demás, tratando de que sea algo un poquito interactivo. Para empezar va a ser un cartel coloreable. En ese cartel tratamos, estamos intentando analizar o dar a entender qué diferencias hay entre un tipo de comedor escolar que apuesta por el catering y por la cocina fuera del lugar y por un tipo de comida más procesada y más industrial frente a un modelo de comedor escolar que apueste por la cocina in situ, por productos locales, preferiblemente de agricultura ecológica, etcétera, etcétera. Activamente surge, como muchas veces surgen estas cosas, de una experiencia personal. En un momento determinado, uno de nuestros compañeros, Andrés, es padre y entonces empieza a interesarse por la nutrición de su hijo, por algo tan fundamental y a veces tan olvidado como lo que comen nuestros hijos en el día a día. Y resulta que uno de los lugares donde comen sin que nosotros lo veamos es en el colegio y comen ahí todos los días de lunes a viernes. Algunos niños, su principal comida del día la hacen en los colegios también por cuestiones socioeconómicas. Y entonces este padre empieza a interesarse y crea una asociación que se llama Del Campo al Cole que empieza a trabajar con asociaciones de padres y madres y con colegios para tratar de humanizar, acercar o naturalizar la alimentación en los colegios. Que sea una forma de nutrir a nuestros hijos de una manera más próxima, más cercana, más humana y que no sea simplemente un negocio que es en lo que se está convirtiendo. Un negocio para cuatro grandes empresas que controlan hasta más del 50% del mercado en algunos sitios. Mi nombre es Wilfrido Antonio Gómez. Venimos de México. Somos un equipo de como de siete personas más los que se integraron en esta semana en Mediala Prado somos ya como unos más de 15. Lo que queremos hacer es realizar una plataforma web digital para visibilizar o visualizar también un nuevo sistema de clasificación de los alimentos que critica la anterior clasificación que se tenía, bueno, la anterior forma de representar los alimentos que tiene que ver con la pirámide nutricional. Y entonces esta clasificación hace una crítica que es obsoleta, no da cuenta completo sobre la problemática actual que se tiene de la salud hoy en día con respecto a enfermedades como la obesidad, la diabetes, alto grado de colesterol. Entonces cuando tú tienes la pirámide nutricional no da cuenta de ello. Y esta nueva clasificación que se llama NOVA sí te permite como asociar a qué se debe esta pandemia de enfermedades. Bueno, esta clasificación te permite tener cuatro grupos de alimentos, que es los mínimamente procesados o sin procesar, es el primer grupo, NOVA 1 le llamamos, los alimentos culinarios, que son los que hacen la comida tradicional, que por siglos se ha gestado, es el grupo 2, el grupo 3 es los alimentos procesados, y el grupo 4 los alimentos ultraprocesados. Los ultraprocesados son todos aquellos que no puedes hacer, son todos aquellos alimentos que no puedes hacer en casa, que requieren alta tecnología para producirlo, y además tienen grasas saturadas de bajo costo, tienen muchos azúcares, tienen aditivos, tienen saborizantes, colorantes, entonces se puede decir que tiene más de 10 ingredientes para hacer este producto, podemos ver muchos productos. La mayoría del supermercado casi, ¿no? Casi la mayoría del supermercado, entonces esos son los alimentos ultraprocesados. Y esto es cuando tú agrupas estos, y ves las tendencias en la compra, y en el consumo, en varios países latinoamericanos, que ya se hicieron estudios, y nosotros traemos el caso México, pero la plataforma va a ser para todos los casos, para todos los países que ya tienen ese estudio, las tendencias han aumentado, ¿no? Han aumentado muy drásticamente, se tiene un estudio mundial, que se ha duplicado, o sea, ha aumentado el 50% del 2000 al 2013. Y bueno, y estos estudios también han encontrado esa relación, que estos alimentos, estudios científicos, están asociados a esta causa de la obesidad, diabetes, colesterol alto, cosas cardiovasculares. Entonces, nos permite dar cuenta en el siglo XXI, nuestra clasificación, de qué es lo que está causando los problemas de salud. Cosa que la pirámide nutrimental o nutricional, ¿por qué no? A ver, ¿por qué no dar cuenta? Porque en la pirámide nutrimental, lo que te pedía era que, carbohidratos, ponía todo junto, todos los alimentos que tenían carbohidratos, los que tenían vitaminas, los que tenían, y todos en la misma escala, ¿no? O sea, bueno, no en la misma escala, sino en la misma posición, dependiendo de la jerarquía, ¿no? Y entonces, en el mundo del siglo XXI, pues ya no podías ya interpretar por qué estaba sucediendo antes. Si bien en el siglo XX era importante, ¿por qué? Porque ahí teníamos deficiencia de la nutrición, teníamos que había mala nutrición, entonces, bueno, el ser humano, en ese momento, que no estaba, necesita vitamina, necesita carbohidratos, necesita tal, entonces ahí sí servía. Pero ahorita, con esa nueva forma de alimentarnos, pues no. ¿Quiénes venden estos productos? Pues son empresas transnacionales, la mayoría son empresas transnacionales, y además que se basan en producciones agrícolas, por ejemplo, como la soya, o la palma de aceite, que, bueno, tal vez acá no haya, pero en los países latinoamericanos los están sembrando mucho, y le están dando la torre. Tiene un problema de cultivo intensivo que está deteriorando la tierra también. O sea, esa es otra problemática que está sucediendo, porque estas empresas requieren sacar todos estos nutrientes de mala calidad para fabricar estos, y ganan muchísimo. O sea, compran a bajo costo, y ganan mucho, y además, o sea, no sirve para la salud. Media Lab Soy Nacho Encinas y soy uno de los integrantes del proyecto Ganadería Intensiva Problemas Extensivos. El proyecto que estamos haciendo durante esta semana consiste en, finalmente, hacer una cuenta de Instagram de un cerdito. Entonces, lo que hemos creado es un cerdito instagramer, entre muchas comillas, que la finalidad es concienciar a la gente de cómo se hacen las cosas en la ganadería intensiva. Es decir, hay dos tipos de ganadería, la intensiva y la tradicional, por así decirlo, y en la intensiva hay muchos problemas que no somos conscientes como consumidores y que si fuéramos conscientes tal vez en la cadena de producción sería mucho más saludable, económico y rápido incluso. Pero hay muchos problemas que sin querer generamos y es lo que queremos concienciar a la gente para que no se genere muchos problemas con el medioambiente también sobre todo. La idea de hacer este proyecto realmente venía bastante planteada por parte del promotor, por nuestro coordinador y lo que tenía bastante claro que una de las ideas que querían hacer era que el cerdito fuera Instagramer, que tuviera unos stories y que poco a poco fuera explicando en primera persona ese cerdo su vida, realmente, su proceso vital desde que nace hasta que le matan. Entonces, tanto nuestro promotor como un compañero que ya conocía antes nos propusieron eso y empezamos a mirar si era factible y si era atractivo o no. Entonces nos dimos cuenta que es una manera de comunicar bastante moderna y que nos podemos vincular a un grupo de jóvenes y no tan jóvenes que les puede interesar. Entonces, el hecho de ver cómo un cerdito vive, que esto todo es ilustrado, no es que sea un cerdito real ni sean gif, estamos en un proceso de ilustración, nos parecía que era bastante cercano para muchas cosas más que hacer un cómic o hacer otro tipo de proyecto más tradicional, entre comillas. La vida de ese cerdo es como la mayoría de cerdos de ganadería intensiva, es decir, desde que nace, por ejemplo, al día siguiente de nacer ya le deja de amamantar de su madre, le separan de su madre y de lo que serían sus hermanos y al día siguiente de este primer paso le quitan los dientes a todos los cerdos que nacen porque como después acaban tan juntos en las granjas, en las jaulas en las que están, que se vuelven violentos a veces y el primer paso para que esa violencia no se note es quitarle los dientes. Entonces, a partir de ahí va el cerdo creciendo poco a poco, le van hinchando, inflando realmente a la base de pienso en no óptimas condiciones, por decirlo de alguna manera educada y el cerdo poquito a poco va creciendo. Entonces, si es hembra, la embarazan hasta siete veces y si es macho, pues no, si es macho le ceba mucho más rápido para poder matarlo. Nuestra protagonista realmente es una cerdita, es una cerda que nacerá mañana, que es el día que se presentan los proyectos y nos interesa ver esas siete veces que embarazan a la cerda. durante la semana del proyecto de creación a casi al final como teníamos todas las historias ya bastante claras y todo bastante metodológicamente ordenado, creamos un Instagram del cerdo, ceci, se llama nuestra cerdita y pues a partir de ahí la gente puede encontrar las historias del cerdo. Realmente, nuestro proyecto consiste en haber hecho una especie de piloto, o sea, no hemos hecho, hemos diseñado la vida del cerdo al cien por cien pero las ilustraciones y la cuestión de Instagram como requieren muchísimo trabajo nos hemos centrado simplemente en los primeros días de vida y es lo que la gente puede ver durante esa semana de proyecto. Sigue el rastro de la comida. Periodismo de datos. Medialag.